Cuando empezamos en el mundo del enduro hay un montón de cosas que por desconocimiento o porque como venimos de carretera normalmente, hemos llevado motos de carretera y empezamos en la moto de campo, que hacemos mal. Hay un montón de errores que cometemos que los vivimos nosotros, que a nosotros nos hubiera gustado, que nos hubieran contado todo esto de lo que vamos a hablaros hoy, para que realmente empecemos con una base que me permite tener más diversión, más seguridad y de realmente disfrutar de la moto de campo como debe ser. Así que estad atentos y bienvenidos a Personal Enduro. Pero, di tú una frase, di algo. Pero, ¿qué frase digo? Lo que quieras, monta con nosotros, aprende con nosotros, endurízate, esa vale. Bueno, podéis dejar alguna idea si queréis. Dale ideas, dale ideas, hace falta. El primer error y más grave, yo creo, que es cuando empezamos en la moto de campo, que nosotros lo vivimos, nos lo comimos, pero 100% es empezar con una moto más potente de lo que debemos. Nosotros empezamos con cuatro y medio de motocross. Cuatro y medio, no, dos y medio, dos tiempos. Dos y medio, dos tiempos, que bueno, y luego dos, de cross, para hacer enduro, que hacemos caminos. Ni siquiera sabíamos lo que era el enduro directamente, era hacer caminos, ir rápido. Es un movimiento total de todo, no sabíamos ni qué hacíamos. Nada, ni intentar, ni dar vueltas por el campo. Ni hacíamos cronos, ni nos crometrábamos, ni hacíamos mangas. Y eran motos de motocross y papeles. La época en la que se podían hacer cosas y que había más... Cuando se habían motos de cross por el campo. Cuando se habían motos de cross por el campo y que se podían hacer más cosas. Ahora ya no se puede hacer nada. Pero esto, la primera clave es una moto más potente de lo que podáis llevar. Porque si tenéis que estar atentos cuando empezamos en campo al tacto acelerador que acelero y tiro un poco más de la cuenta o me lleva la moto por encima de mis posibilidades, vamos a sufrir y vamos a dejar el moto. Es que hay mucha gente que deja el campo directamente porque se compra una moto más potente de la cuenta. ¿Cuántas veces oye la frase esta no porque se me va a quedar corta? Claro, eso es algún motivo. Tenemos, hemos hecho, os dejamos por aquí arriba vídeos o por aquí. ¿Cómo está el plano? No sé dónde pone la chincheta arriba, pero aparece un vídeo por arriba que os vamos a dejar de qué cilindrada elegir o diferentes tipos de cilindradas para que veáis cómo se comporta cada moto por tipo de motor y por cilindrada, que esto es súper, súper útil y yo creo que es la parte más clave. Con una moto pequeña, que lo hablamos en los vídeos, tenemos más tacto acelerador, más capacidad de corregir la moto. Entonces puedo dedicar más atención a leer el terreno, a disfrutar de la moto, a la técnica, al paisaje si queremos. Pero con una moto grande, todo en campo va a ser sufrimiento porque vamos a ir vendidos totalmente porque la moto nos va a llevar ella a nosotros y no nosotros a la moto. Es una frase más que habría que analizar bien. La frase que te he dicho es una frase para analizar porque que una moto se quede corta de potencia, sí, puede ser que a lo mejor en un 1% de un circuito que me esté haciendo se me quede corta porque quiero más potencia, pero el 99% del restante no soy capaz de transmitir esa potencia al suelo. Pero eso pasa en todos los tipos de especialidades en el canal de trail, que vamos a hacer también vídeos de trail, hablaremos de la potencia también en los motos trail, porque la gente dice, no, es que tiene que ser de 1.000, tiene que ir más caballos, me faltan caballos. No, pero cuando hace falta potencia para adelantar un coche en una recta o para algo que es que ni siquiera, es que sobra potencia por todos lados en campo. Ni en carretera. Ni en carretera. Es que falta para un motor normal. En general, normalmente, cuanto menos potencia tengamos en la moto, más diversión hay porque más dominio de la moto tenemos. Luego, sí que es verdad que si vamos cogiendo cada vez más nivel y más control, pues hace falta ir subiendo de cilindradas, pero en el usuario tipo, en el usuario normal, es muy raro que la moto se quede corta de potencia, lo que decías tú, en un porcentaje lo suficientemente alto de mi uso de la moto como para necesitar cambiar de moto. A lo mejor se me queda un 1%, una recta que quería acelerar y no... Con cada moto, sí, con cada moto deberíamos de buscar al final o terminar con una sensación antes de cambiar de moto, terminar con una sensación de que de verdad, joder, la domino bien, me falta aquí un poquito, pues cuando llegues esa sensación real de que la moto... Pero no solo en un poquito, o sea, que se queda corta, que la has machacado. Sí, ese es el momento de poder cambiar de moto, pero hasta que no tengas la sensación de que sí, que la moto ya la domino perfectamente y que hay muchas zonas en las que querría algo más, ahí ya sí que deberíamos de cambiar, pero eso queda lejos, para eso hace falta muchas horas de moto de campo. O sea, seguro elegir moto pequeña y luego a la hora de cambiar de moto hacerlo con paciencia y es preferible estar unos meses más o incluso unos años aburrirte de la moto y hacer a lo mejor cosas más difíciles o entrenar más seguido o hacer cosas más técnicas y desarrollar mis habilidades antes de darle el salto a una moto más potente y más pesada, porque normalmente siempre que damos un salto a una moto más potente y más pesada perdemos control sobre ella. Y esto, si es en los niveles iniciales, es muy, muy peligroso. Y de hecho, una vez que pasamos de 195-4 tiempos, que es la moto ideal para iniciarse desde cero, ya desde 195-2 tiempos es una moto que hay gente que ya termina toda su vida con esa moto porque le gusta, o sea, quiere decir, la moto más, la moto estándar de enduro, 195-2 tiempos, la más baja en potencia o en cilindrada, es una moto que puede no quedarse corta nunca, que es mucha potencia ya para la moto de campo, que no es que llegan, empezamos 195-2 tiempos y luego hay que ir subiendo, no tiene por qué. Hay gente que va justo con esa moto por peso, por lo que sea, y que va bien. Pues que para eso el vídeo que os dejamos por aquí arriba para que veáis cómo se comporta cada moto. ¿En resumen de todo esto? No, ya está, eso ya se ha cortado ahí. El segundo punto, que yo creo que también es casi igual de importante que el primero, es empezar siendo totalmente autodidacta, oyéndote con amigos que te van a decir no, es que esto tienes que ponerte así, esto asá, esto no sé qué, porque al final acabas con la cabeza como un bombo, sufriendo y realmente lo que marca la diferencia en la moto de campo, más que la cilindrada, es la técnica. Porque tú tienes toda la técnica y todos los conocimientos necesarios de cómo moverte encima de la moto, cómo colocarte, dónde ir sentado, cuándo ponerte de pie, cómo acelerar, cómo frenar, que hay un montón de técnicas, nosotros llevamos 10 años dando clase, eso es a lo que nos dedicamos y lo del vídeo de YouTube es a lo que hemos empezado hace poco. Y aquí tratamos todos estos temas, que os invitamos a que vengáis al que quiera probar, porque la diferencia que hay de subirte en una moto sin tener nada de técnica, a subirte en una moto de campo con los conocimientos básicos, solo con lo básico, es un mundo totalmente diferente de diversión, de sensaciones, de seguridad. La técnica en moto te da más seguridad, más control y más velocidad, o sea que te da también más diversión y puedes ir más rápido. Y todo eso hace que además te canses menos, por lo que son todo, todo, todo ventajas. La única parte mala que puede tener lo de hacer técnica es que hay gente que a lo mejor se aburre cuando lleva, yo qué sé, 20 o 30 vueltas haciendo el mismo recorrido. Sí, pero al final eso es aburrirte un poco más para luego pasártelo muchísimo mejor. Claro, pero ya aburrirte... La balanza compensa... Pero yo no me aburro. Pero aunque te aburras, es una balanza que al final, este poco que te vas a aburrir, luego vas a disfrutar durante toda tu vida con la moto mucho más que si no haces nada y nunca haces ningún curso ni aprendes cosas básicas de la moto de campo. Pero lo de aburrirte es porque dentro de los perfiles que suelen venir a clase hay gente que le encanta la técnica, como puede ser también hacer esquí o tenis o deportes muy complejos que disfrutas mucho en modo técnica, en modo pensar y analizar. Y yo me lo paso muy bien y cuando nos crometramos lo que hacemos es dar vueltas y repetir y mejorar, a ver cómo he hecho esta entrada, cómo se me ha movido la moto, Luego es muy agradecido también, cuando ves la evolución también es muy agradecido. Hay gente que realmente se lo pasa bien, hay gente que, bueno, ni fun y fac, que está dando vueltas, pero nota que está mejorando y que está evolucionando, entonces le da igual. Y hay gente que lleva 20 vueltas y dice, uy, es que yo prefiero hacer esa trilera. ¿Cuándo saltamos? Claro, porque a lo mejor busca sensaciones fuertes antes de técnica. O sea, la técnica tiene que ser primero técnica, hago todo perfecto y luego ya, cuando voy seguro, busco sensaciones fuertes con seguridad. Eso sí, y ahí es donde queremos llegar a parar, porque empezar el mundo del campo siendo autodidacta, tú vas a buscar sensaciones. ¿Qué es lo que has visto en un vídeo? ¿Qué es lo que has visto en la trilera? Pues voy a saltar aquí, voy a subir esta trilera, voy a hacer esta curva. Y no se puede ejecutar si no tienes unas posiciones en la moto en momentos concretos, unas posiciones exactas. Entonces, tú buscas con lo que crees que sabes o con lo que tienes de carretera, buscar sensaciones de alta intensidad por lo que has visto en vídeos o por lo que hacen tus amigos, es muy, muy improbable que te pegues un guarrazo, pero fino, fino. Entonces, el moto pequeño era el primero, que era muy importante, pero este, que es el segundo, yo creo que es incluso más importante, porque si tú te compras una moto pequeña y vas con más... Claro, pero la moto pequeña... Si vas con una moto que lo haces perfecto, empiezas a una 195 en el retín, porque es el ejemplo de una moto que es hiper dócil y no tienes técnica, pues hombre, vas a correr riesgos, muchos menos. Por eso, si te compras una 4,5 y vas a cero por un camino, pa, 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 así, con los pies abajo y como amigo que vergüenza, pues tampoco tienes mucho peligro. Pero yo... Pero la técnica... La técnica primero y luego ya elegir una moto adecuada la segunda, aunque doy cuenta importante casi la otra. Igual, sí, sí, porque... Pero lo que sí que es verdad es que sin técnica nunca vas a evolucionar, ni vas a saber nada, ni vas a saber realmente cómo... Si te compras una moto pequeña, vas a ir cómodo, pero tampoco vas a saber realmente lo que es el campo, porque vas a ir más seguro, pero no vas a tener sensaciones reales de moto de campo. La técnica de campo es como... Como casi todos los deportes al final... Pero los deportes complejos. Eso es. Si es que hay, jugáis al tenis, ¿qué más deportes puede haber complejos? Curling. No, el curling no. Pero todos los deportes que sean muy complejos, hace falta un montón de técnica para poder ir realmente bien, practicándose deporte. Lo que pasa es que además hay deportes complejos que tienen cero riesgo o cero riesgo o te puedes lesionar. Pero en el tenis, que te pegas tú con la raqueta. Pero la raqueta no te va a llevar hacia un barranquillo ni se te va a despendolar y te va a hacer un caballito y se te va a dar la vuelta. O en el esquí sí, ¿ves? El esquí sí que tiene parte de... En el esquí nadie se tiraría por una pista negra el primer día con los esquíes de impuestos. Pero en la moto de campo sí. Hay gente que se va a la tienda, se compra una moto de motocross de 4,5 y se va al circuito directamente a ver si salta o a 5,5. El punto de 4,5 es tirarte por una pista negra esquiando el primer día. Eso es. Pero una pista negra de dos rombos. Eso es. Entonces, este equivalente de deportes complejos con técnica es la moto igual. Lo que pasa es que la gente que como monta en carretera o sabe montar en moto, cree que el campo es igual. Pero la técnica de campo es totalmente diferente. Así que el segundo punto y más importante lo de ser autodidacta yo me lo quitaría. Y al final yo creo también... ¿Vas a terminar en algún momento o vas a seguir? Sí, lo último que voy a decir. La técnica al final lo que... El hacer técnica es muy importante por lo que te da es... Quiero decir, mejor dicho. El no hacer técnica lo que al final tienes es más riesgo y la sensación de no avanzar. O sea, por seguridad y por la sensación de avanzar y evolucionar un deporte la técnica yo creo que es imprescindible para cualquier cosa. Claro, es que abre más melones y seguimos en el segundo punto. Eso que dices, es que eso es todavía muy importante porque nosotros en la época cuando empezamos a montar y empezamos a dar clase pues no sé, a lo mejor siete o ocho años después o... Pero el caso es que cuando llevamos mucho tiempo montando sin técnica pues ya estábamos corriendo si empezamos a correr desde el principio. Pero llega un momento que íbamos a una crono o algo y ya te aburrías porque no sabías qué mejorar. Hacías un tiempo y ya no sabías cómo bajar ese tiempo... Tocas techo antes por así decirlo. Claro, ya has llegado a tu límite y aquí ya no se puede sacar más ni rascar nada más. Pero cuando empecemos a dar técnica a ver vídeos, a analizar y a ver todo cómo funcionaba este deporte te lo pasas... Porque ya lo hay techo. Ya tú puedes evolucionar siempre cada curva siempre se puede mejorar un poco si no puedes entrar un poquito más rápido si no puedes mejorar nosotros ahora cuando montamos nos decimos ¿Qué me has visto? ¿Qué? Pues aquí aceleraría antes aquí busca peso más atrás aquí... Entonces la amplitud de cosas nuevas que se pueden hacer con técnica o sea, aparte de que da seguridad que es por lo que hemos empezado desde este punto es que además luego tienes mucha más diversión porque te quita todos los techos por arriba de todo lo que puedas hacer y todo lo que te puedas imaginar Nada, aquí hay este punto que te haces algo de mucho Otro error típico que es... porque tampoco le prestamos atención o no lo sabemos es ajustar la moto a nuestro gusto o sea, dejar la maneta a la altura que nos encontremos cómodos la palanca de freno el manillar adelantarlo atrasarlo la posición del... el ángulo del manillar estas son pequeñas cosas que hacen que te subas a la moto y la sientas tú ya cuando ya llevas un poco montando cuando empecéis es difícil encontrar cuál es vuestra posición buena buena eso también que que os lo diga no os lo vea alguien que tenga un poco de conocimiento porque las manetas no pueden ir muy abajo como en las bicis las bicis llevan súper abajo aquí las llevamos más altas para poder... también hacemos un... sí, ya haremos... ya haremos un vídeo de esto no te señales mucho sino luego al final... vale pero la cosa es que hay una cantidad de cosas que se puede hacer encima de la moto para ir mucho más cómodos que luego realmente yo ahora cuando nosotros cuando nos fuimos a una moto ahora si están las manetas un poco raras colocadas o la palanca no llegamos bien a frenar o se queda un poco raro ya no vas a gusto o sea que esto hace directamente también o el embrague por ejemplo el embrague es algo muy típico que si en el embrague tú no puedes coger con los dos dedos y la moto avanza porque te choca aquí y es que dice no, es que tengo que coger toda la mano porque es que si no la moto sale pues es que está mal ajustado el embrague o sea son un montón de cosas que esto haremos un vídeo específico de los ajustes en la moto pero es algo que también tenéis que tener en cuenta porque si no también a lo mejor estáis sufriendo más de la cuenta sin ningún sentido el resumen de esta final que al final con las ganas de montar muchas veces no tocamos nada pero montar enseguida y las ganas pues nos pueden pues antes de montar ajustar la moto que a la larga va a ser bueno y seguro que no va a venir muy bien otra parte es que recorridos hacemos y con quien nos juntamos los recorridos que empezamos el campo no hay que salir solo porque pueden pasar un montón de cosas el campo en general ya sea hacer bicis senderismo lo que sea ir solo es muy peligroso porque puede que no pase nadie en horas y si nos quedamos en Grogis pues ahí podemos estarnos y entonces el elegir el recorrido si voy solo pues solo no deberéis ir si vais con amigos pues intentad hacer un recorrido que sea acorde a vuestro nivel porque también es típico al principio decir no pues yo creo para aquí creo que subo no si esto es fácil esta zona yo creo que está chupado y luego te metes y empiezas a sufrir técnicamente físicamente o te haces daño te lesionas al final se acumula todo puede terminar con tu inicio en el enduro una caída fea y esto puede ser que tampoco hace falta ir rápido tú estás en una trialera que se te vuelca la moto 20 veces para los lados estás desfondado que no puedes levantarla y estás desesperado y dices vaya mierda esto el campo no mola el campo no es para mí pero porque estás haciendo algo que está muy por encima de tu nivel en cuanto al recorrido en motocross puede ser un poco igual si vais a un circuito de motocross con saltos enormes cuando hay un montón de gente de mucho nivel vas a estar saturado porque te van a pasar por todos los lados vas a tener más miedo que vergüenza y vas a pasártelo realmente mal motocross pues un circuito con saltos pequeñitos que no haya casi nadie que puedas ir tú poco a poco probando entonces el recorrido donde me meta también es clave sería un recorrido que no vaya sobrepasado que no sea una dificultad excesiva para mí ni que tampoco lo haga con muchísima no, al principio sí con muchísimo margen al principio sí quiero decir al principio depende del recorrido que haga lo ideal es que ir siempre un pelín que sea un pelín difícil que pueda hacerlo pero esto es igual que con la moto igual que hacemos con los cursos que los pasos sean tan pequeños que apenas los note pero yo esté evolucionando un momento eso es pero que apenas los notes igual que con las cintas de la moto pero no ir forzado sin ningún momento y o sea ir en un recorrido hacer un recorrido juntarme con gente que va demasiado rápido ese es el de ha saltado no, no, no hago un resumen de lo que has dicho tú ir forzado hacer un recorrido has dicho que es un recorrido demasiado difícil pero solo recorrido sin gente que la gente es otro factor solo recorrido lo que vas a hacer al final es romper la moto por un lado o sea va a ser un gasto dinero extra a lo tonto y el daño que os podéis hacer como has dicho antes sí, porque eso es lo que la moto cuando vuelcas una telera se me rompen muchas cosas y una caída tonta la moto para atrás un chasis 200 euros sí, sí, sí solamente por eso entonces ese es un día que has hecho un recorrido de ese estilo llegas a casa lleno de moratones reventado con la moto con 500 euros en reparaciones y dices madre mía pero ya le sientes te menta es probable y a esto viene la parte siguiente que por eso te he cortado que es la gente con la que te juntas lo ideal es que os juntéis hacer enduro con amigos el motocross también mola pero el enduro tiene un componente social muy gracioso que es ir a una trilera o a algún sitio difícil y a ver quién sube quién no sube esto es gracioso cuando tienes cierto nivel pero cuando no tienes nada de nivel es un sufrimiento continuo en cuanto vas con gente que te lleva un poco por ciento de posibilidades es muy típico también el mundo enduro pero para los demás para los demás claro cuando es muy típico el mundo del enduro que el primero que llega es el que va abriendo la senda es el que más sabe siempre entonces llega arriba hay muchos enduro también que fuman entonces está arriba fumándose un cigarro en la trilera viendo cómo llegan los demás riéndose venga paquete venga empuja venga no sé qué que es la imagen más hiriente que puede haber cuando estás empezando que un tío fumando arriba tan pancho que ha llegado y ni siquiera ha sudado y tú estás sufriendo que no puedes más reventado con tu moto cayéndose para los lados entonces el juntaros con gente esto es muy gracioso cuando estáis pero para el que lo sufre no es nada gracioso entonces al principio tener en cuenta que si vais con un grupo que van mucho más rápido que vosotros y en algún momento que no subís alguna trilera y decir no yo por aquí no subo y te das la vuelta vas por otro lado entonces luego ya cuando tengas más tiempo más meses y que ya no sean tus primeros pasos en el mundo del enduro ese juego pero al principio es un poco nivelados y si están un punto por encima que vayan un poco más rápido viene bien y por otro lado lo ideal es que ni vayan mucho más rápido que tú porque vas a ir sufriendo e incómodo y vas a romper la moto ni ir con grupos y por recorridos que vayan sobrados que digas aquí estoy aprendiendo algo estoy evolucionando algo si pero es preferible en cualquier caso ir con gente que os aburráis a ir sobrepasados por eso sobrepasados yo cuando empezamos a montar que en primera vez me acuerdo que hicimos enduro con uno de aquí que iba muy rápido en esa época la que más rápida iba empezamos a bajar por unas bajadas que yo no sabía que se podía bajar tan inclinado y subiendo también unas cosas y un momento que dije desesperado cabreado y me fui o sea que eso también está fatal eso no lo hagas tampoco no vayas porque me fui sin avisar cabreado herido internamente en mi interior totalmente y luego ya se me pasó pero al verte tan saturado tan desbordado se pasa realmente mal porque sientes que estás vendido totalmente lo que pase y cuando los demás encima se lo están pasando de puta madre y rilléndose tranquilamente siguiente punto y si no nos alargamos yo creo que lo siguiente lo vamos a dejar vamos a hacer otro vídeo porque este ya es muy largo yo creo hacemos otros con este ha sido de iniciación de cuando empezáis en el mundo del enduro vamos a ir haciendo luego uno cuando lleves los primeros pasos que se podría decir y luego otra de competición que tú también tienes mucho que decir de cuando empiezas a correr y cuando las carreras y eso así nada esperamos que os haya gustado y venga despídete tú ahora bueno endureros no sé no sé invéntalo nada espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego díaz 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 Gracias.